¡Ponte los guentes! Y prepárate que vamos a pelear ahora, la verdad. ¿Pero qué es esto? No se escucha. ¡Te he dicho que te pongas los guentes! Pues, chame, dime cómo hacen trabajo. ¡Ah, no te acuerdas! Tú me entregaste la llave ese día que me encontraste por ahí. ¿Te acuerdas? Si ese día me decías, ya ves, vas a ser un gran boxeador. ¿Y para qué has venido, dime? ¿Cómo que para qué? Tú bien sabes que tenemos una deuda. Fíjate que estuve pensando cada segundo que estuve metiendo en ese cochino hospital. ¡Y todo por su culpa! Pórtate bien, Gutiérrez, pórtate bien. Fíjate que ahora, que da las órdenes, soy yo. Así es que levántate. Sí, también. Vamos, apúrate. No te vas a arrepentir de esto. Ya cállate la boca, apúrate y vámonos. Por favor, que me preparen el auto. ¿Cómo es? ¿Quién habla? Susi. La señorita Susi. Bueno, dígale al señor Guzmán que él usé ese auto. Que yo quiero el auto del señor Monteblanco. Sí, por favor, que me tengan listo el Mercedes. Hola, Sergio. Hola, Susi. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Mi papá no está por acá? No, no ha llegado. Pero estoy esperando, vamos a ir a almorzar. ¿Quieres que te diga algo? No. O bueno, sí, se lo puedes decir tú. Dile, por favor, que no se olvide de la plata que me prometió para terminar de pintar mi carro, pues. Ya, yo le digo. Ah, oye. Me contaron que el otro día te viven con una chica muy linda. ¿A eso te contaron? ¿Quién? Una amiga. Además, se moría de pena de haberte acompañado porque dice que le pareces churrísimo. No te creo. ¿Quién era tu amiga? Ah, no. Él se dice el milagro, pero no es santo. Bueno, en ese caso, dile a tu amiga, de parte mía, de que ella también me parece guapísima y que me encantaría conocerla, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué me voy a decir? ¿Con quién estabas? Se llama Carla, pero estamos en problemas. Cuéntame. Ahora que nos vamos a ver con más frecuencia, tenemos que ser amigos. Oye, oye, espérate. ¿Cómo es eso de que nos vamos a ver con más frecuencia? ¿Cómo? ¿No te han contado? ¿Qué cosa? Que tu papá y yo nos vamos a casar. ¿Cómo? Se casan, Uy, enhorabuena. Con razón notaba tanto movimiento por la casa, tanta alegría. Entonces, estoy pensando que quizás tú puedes ayudarme abogando por mí con mi papá para que afloje un poco. Por eso no te preocupes. Cuenta conmigo para todo. Oye, pero hay algo que no me cuadra muy bien. ¿Qué? Explícame, o sea, que resulta que ahora tú más o menos vas a ser mi mamá. No, tampoco. Yo voy a ocupar un papel muy importante en la vida de tu padre. Pero de ahí a que yo sea tu mamá, pero podemos ser buenos amigos. ¿Sabes qué? Siempre pensé que eras una chica bestial. Linda, me caes. Tú también me pareces un chico lindo. Algo incomprendido. Eso, eso, ese soy el problema. Incomprendido. Mi padre no me comprende mucho. Sergio, lo que pasa es que tu papá anda muy preocupado. Pero ahora, todo va a cambiar. Las cosas van a ser muy diferentes. Sí, me parece que sí algo me lo dice. Bestiala. Bueno, me tengo que ir ahora. Me están esperando. Una chica, ¿no? No seas curiosa, ya te contaré. Chao, cuídate. Chao. No te olvides de decirle. Ok. Chao. Aló, buenos días. No, no ha llegado. ¿Quién nos llama? Ah, señor Ortega. ¿Es usted el papá de Gabriela? Sí, ella habla. ¿Cómo está su hija? ¿Qué sabe de ella? Ay, señor Ortega, me alegro mucho. Me alegro mucho que usted tenga esa confianza. Sí, no se preocupe. Encantada. Sí, señor Ortega. Encantada. No se preocupe. Yo se lo diré. Hasta luego. Cuídese. Hola, Susi, amor. ¿Cómo te va? Ay, perdón. Te metí el sombrero al ojo. No, no es nada. ¿Cómo estás, querida? ¿Con quién hablabas? Con el señor Ortega. Dice que se reincorpora al trabajo. Y que te va a presentar un balance. Bien, bien. Susi, debo decirte algo que de repente te parecerá desagradable. ¿Desagradable? Sí. ¿Qué puede ser? Mira, déjame a mí conversar con los empleados. No es que tú te entrometas, sino que ellos de repente se toman demasiadas atribuciones. Espero que me entiendas. No, no, no te preocupes de eso. Es que yo tengo una imagen que mantener. Espero que lo comprendas. Bueno, sí. Tienes razón. Bueno. ¿Cómo estás? Yo muy bien. Ah, vino Sergio. ¿Ah, sí? A buscarte, sí. ¿Sergio? ¿Y qué dijo? Nada. Le conté lo del matrimonio. Ah, sí, lo del matrimonio. Está encantado con la idea. Encantado con la idea. Ajá. Qué bien. Bueno, futura señora de Monteblanco. ¿Qué le parece si el señor Monteblanco la invita a comer? Muy bien. ¿A dónde vamos? ¿Te parece bien en Costa Verde? Ay, Emilio, siempre vamos a Costa Verde. Pero, ¿qué tiene de malo es un buen restaurante? Me han dicho de un sitiecito en chorrillos donde se comen unos mariscos. Susi, un sitiecito en chorrillos. Ay, sí, perdón, perdón. Un sitiecito en chorrillos, por favor. Tienes razón. Vamos al Costa Verde. Vamos. Aló. Mónica. ¿Qué tal? ¿No sabes quién habla? Ah, sí, sabes. Sí, ya sé que te iba a llamar antes, pero. ¿Sí? Sí, corazón. ¿Qué estás haciendo, eh? ¿Cómo? ¿Otra vez? Sí, que te iba a llamar antes. No, sí, digo, sí, claro. Ah, sí. Dime una cosa. ¿Estás sola? ¿No? ¿Por preguntar? Dime una cosa, este... ¿Qué tal si voy para allá? ¿Te gusta la idea? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias! ¡Gracias!